Quiero quedarme en tu vida Como en mi vida esta voz Rendida como una estrella Del cielo, mi niña, de mi corazón Rendida como una estrella Del cielo, mi niña, de mi corazón Andar andando en el tiempo Y a cada instante volver Para enredarme en tu pie Besarte, mi niña, quemarme en tu pie Para enredarme en tu pie Besarte, mi niña, quemarme en tu pie Mi niña querida La flor del clave Se muere de sed Angélica al gracia derrama tu sed Alondra de la mañana Espiga dorada del atardecer Quiero quedarme en tu vida Como el perfume y la flor Sembrar con sueños tu sueño Robar para siempre mi niña Tu amor Sembrar con sueños tu sueño Robar para siempre mi niña Amanecer en tus ojos Amanecer en tus ojos Profundo como la mar Y cuando llegue la noche Duendes de mi canto Te hagan de verano Y cuando llegue la noche Duendes de mi canto Te hagan de verano Mi niña querida La flor del clave Se muere de sed Angélica al gracia derrama tu sed Alondra de la mañana Espiga dorada del atardecer La flor del clave En la flor del clave